La noticia del día está en el Iconia, en el departamento de Antioquia. Allí el presidente de la República inauguró el proyecto de interconexión noroccidental. Es una iniciativa muy importante porque abarca una distancia de cerca de 718 kilómetros, cruzando por los departamentos de Antioquia. Allí beneficia a 28 municipios, también por el departamento de Córdoba y también por el departamento de Santander. Es la reactivación segura para beneficio de los colombianos. Esta es la declaración del presidente Iván Duque Martínez. El proyecto de interconexión más importante de la historia de Colombia. No es de los últimos años, es de la historia de Colombia. Y eso muestra lo que nuestro país está haciendo en términos de energía, porque esto va a abaratar costos, porque esto va a acercar la energía a más hogares colombianos. Y además se hace en armonía con un país que está haciendo una gran transición energética, una transición donde va a tener más peso la energía renovable no convencional. Por eso me emociona estar hoy aquí, acompañar a la empresa y también decirlo abiertamente, porque en esto no hay misterios. Colombia necesita tener una gran convergencia en materia de energía para este siglo. Este siglo no puede estar fraccionado desde los puntos de vista de cuáles son las fuentes de energía. Hoy el mundo tiene fuentes en hidrocarburos, sin lugar a duda. Colombia tiene petróleo y tiene gas. Pero Colombia también está migrando hacia las renovables no convencionales, y las renovables no convencionales también van a necesitar redes inteligentes, capacidad de distribución, almacenamiento. Y vamos a enfrentarnos también a una realidad, y es que tenemos que explorar el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, convertirlo en fuentes de generación de energía. Y por eso la apuesta que estamos haciendo como país es que Colombia tenga el conglomerado de energía más importante de América Latina y el Caribe. Y lo que ha manifestado Ecopetrol, de adquirir ISA, es justamente para que tengamos una fusión que nos permita a nosotros tener el conglomerado nacional y regional más grande en energéticos. Que nos permita a nosotros llegar a redes inteligentes, a más fuentes de energía renovables no convencionales, al hidrógeno verde, al hidrógeno azul, a también unificar servicios para la tecnología aplicada a energéticos en nuestro país. Y que también tengamos con la capacidad y el conocimiento que tiene ISA en otros tipos de interconexión que pueda habilitar las redes también viales y de concesión, donde podamos unir puntos del territorio que sean también los corredores energéticos más importantes de Colombia. Iniciativa Carlos Fernando, muy buenas tardes. Como lo señalaba el presidente Iván Duque, transición energética y reactivación. Un cordial saludo para ustedes, Lobo Dandaleana, seguidores de Casa de Nariño en línea. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo en el municipio con nombre de género botánico, Heliconia, en el noroccidente del departamento de Antioquia, y allí explicó por qué este proyecto es clave para la transición energética en el cual está empeñado el país. Allí se instalaron torres, como se denomina en el tema técnico, de doble propósito, es decir, que pueden tener una capacidad de generación entre 230 mil a 500 mil voltios de energía. Esto dijo el presidente Duque. Y ver hoy, como años después, tenemos un proyecto de más de 1.4 billones de pesos, que ha empleado más de 9 mil personas, y que representa el proyecto de interconexión eléctrica más grande que se haya hecho en el país, y que además va a recibir energía de Hidroituango, que esperamos tener la primera turbina en junio del año 2022, la segunda de noviembre del año 2022, para distribuirle a la red nacional, que también va a recibir de PORCE3, proyecto en el cual estuve muy involucrado desde sus propios orígenes, y proyectos también como Hidro Sogamoso, nos muestran el valor que tiene estratégicamente este centro que hoy estamos inaugurando. Y usted decía algo muy importante, son redes modernas y son redes inteligentes, son únicas en el contexto latinoamericano, pero pongámosle también una dimensión, usted lo ponía en número de kilómetros, usted decía el número de cable, el tamaño del cable, el metraje de cableado, equivale casi que si uno se fuera en línea recta, desde Ciudad de México hasta la Patagonia, son más de 8 mil kilómetros de cable, que tiene un proyecto de esta envergadura. Y entonces, el mensaje para toda la nación, es que llevamos tres días aquí en Antioquia, y pudimos ver como el proyecto de generación más importante de nuestro país, retomaba su curso, a donde estaba antes de la contingencia hace dos días. Y desde el Iconia, en el departamento de Antioquia, Daliana, muy buenas tardes, el presidente también resaltó la importancia del proyecto de inversión social. Eslovan, muy buenas tardes para usted, para Carlos y toda la audiencia de Casa de Nariño en línea, el mandatario de todos los colombianos destacó este proyecto de inversión social, que como lo hemos mencionado acá desde la socialización del mismo, se va a destacar principalmente por el apoyo a los más vulnerables, la reactivación económica y la estabilidad de las finanzas públicas. Esto dijo el jefe de Estado. Esta ley que es lo que busca hacer la gran transformación social que Colombia ha anhelado. Los colombianos hemos querido tener una renta básica de emergencia para sortear la pandemia, pero también extender esos beneficios sociales a las familias que han sido las más afectadas. Gracias a esa ley podremos tener ingresos solidarios hasta diciembre del año 2022. Y en un municipio como Heliconia... Y en un municipio como Heliconia, y usted lo sabe muy bien, no solamente es el ingreso que le llega a la familia necesitada, que le llega, es también la capacidad adquisitiva que mueve la economía del municipio. Usted se imagina qué hubiera pasado en Heliconia si no hubiéramos tenido el ingreso solidario y se quedan cientos de familias sin ese ingreso. Eso termina afectando la economía local del municipio. Eso ha mantenido la capacidad adquisitiva y ha protegido a los hogares. La devolución del IVA, que también es una política de nuestro gobierno. La gente dice, ¿y cómo me describe usted la devolución del IVA? La devolución del IVA ha sido muy sencilla. Es que los más vulnerables, dos millones de familias más vulnerables, no pagan ese impuesto porque ese impuesto se les devuelve. Y se les devuelve pensando en su capacidad adquisitiva también. Entonces, primer elemento, esa renta básica que es el ingreso solidario. Segundo, la educación universitaria gratuita, universitaria pública, técnica y tecnológica pública, gratuita, para estratos 1, 2 y 3. Ese es el 97% de la matrícula en esas instituciones y es el programa más ambicioso que ha visto nuestro país para darle educación a quienes más lo necesitan. Y eso le da tranquilidad y alivio también a muchísimas familias colombianas. Tercero, tenemos que reconocer el subsidio para el empleo de los jóvenes. Y oígamelo también, doctor Camargo, porque si ISA mañana contrata jóvenes entre 18 y 28 años, empleos nuevos, empleos nuevos, perfectamente va a poder también recibir ese subsidio el 25% equivalente a la seguridad social. Y eso nos permite acelerar la generación de empleo juvenil en Colombia como nunca antes. Y a propósito del proyecto de inversión social, el alcalde de Liconia, John Freddy Ortiz, también respaldó esta iniciativa del Gobierno Nacional y un punto muy importante, como lo mencionaba Daliana, el apoyo a los más vulnerables. Esto dijo el alcalde de Liconia allí en el departamento de Andioquia. Quiero decirle hoy que apoyamos esa reforma tributaria que está impulsando el Gobierno Nacional tan necesaria y que usted ha venido haciendo un trabajo tan importante en lo social. Mire, presidente, usted no se imagina lo que le ayudó al hombre humilde, campesino y necesitado de Liconia, esos programas sociales suyos, presidente. Y qué bueno que usted tiene en el radar, está conectado con la gente humilde, con la gente pobre de Colombia y de Liconia. La gente cuando recibe esos giros no sabe, presidente, el alivio que siente. Y yo sé que usted está pensando en esa reforma tributaria para beneficiar la gran base trabajadora de este país. Lo apoyamos y lo seguiremos apoyando, presidente, porque esa reforma tributaria es necesaria. Casa de Nariño en línea.